Al alrededor de unos 300 millones de dólares será el capital de inversión de unas 7 empresas que podrían abrir operaciones en Nicaragua en los próximos meses en diferentes sectores como Textil, Camarón, Agrícola y otras marcas que pretenden ampliar. Que van a aperturar en el país, pero todo ese proceso lleva un tiempo, puede ser 6 meses, 7 meses, pero al menos ya hay la expectativa de 7 nuevas empresas que van a abrir operaciones en Nicaragua y eso es bueno para todos los nicaragüenses. Hay empresas textiles, empresas de confección, empresas también del sector camarón, también del sector también ya meramente agrícola como Palma Africana, entonces es por decirlo así de 3 sectores que están en zona franca, lo que es el sector textil, el sector agrícola y el sector también de los camarones. ¿Más o menos de cuánto se da esa inversión? Bueno, cada inversión, verdad, la sola planta textil estaríamos hablando de más de 50 millones, estas 6 empresas estaríamos hablando de más de 300 millones de dólares en inversión que tienen en el país y otras que se están ampliando también, verdad, que no están, son nuevas empresas, hay una ampliación también con el ritmo que tenía. Ortega destacó que el sector zona franca ha perdido más de 4.500 empleos, pero que esperan recuperar la mayoría de estos en el segundo trimestre. En víspera para también del empleo podríamos decir que actualmente el sector está por los 132.000 trabajadores y trabajadoras en el sector de zona franca, aunque hemos tenido un poco de bajas, por decirlo así, en el sector textil, como consecuencia, pues que ya hayamos anunciado nosotros anteriormente de que no hay mucha demanda del sector textil y vestuario en Estados Unidos, pues por los problemas que hay en el costo de la vida, como es los productos alimenticios y la gasolina. Entonces los consumidores norteamericanos no están consumiendo ropa y esperamos que a partir ya del segundo semestre de este año se empiece ya a ver los resultados y empezar a recuperar parte de los empleos que se han perdido como consecuencia que se está dando a nivel global. Pues aquí solo en Centroamérica se han perdido 40.000 empleos en zona franca y el país que mayor pérdida de empleo actualmente es Honduras con más de 24.000, aquí andamos actualmente por los 4.500 trabajadores que han quedado desempleo. Noticias 12, Darlin Tellez.